Hay algo importante que les tengo que decir. ¿Qué? El carisma que tienen ustedes es increíble. Han rugido en esta pista como dos leones. Así que les deseo la mejor suerte del mundo. Y bueno, querido Gallo y público, no hay desperdicio para donde volteas en esta escalera. ¡Miren nada más, Gallo! Auténticos guerreros de la pista. Daniel Méndez y Marco León de Vivir de Amor. ¡Felicidades! ¡Segunda pareja, parejaza! Segunda pareja finalista. A ver, ¿cómo se siente este día de la final? Pues muchos nervios, pero la verdad ya venimos a disfrutarlo, venimos a gozarlo, es la última vez que vamos a estar aquí. Agradecida con la gente allá en casita, agradecida con la producción, con toda la producción que está aquí. Muchas gracias. Con mi jefa, gracias por la oportunidad. Siempre un caballero, amigo. Pues nada, muchísimas gracias. No, pues yo también nada más quiero agradecer. Estoy muy contento y siento una energía de gratitud inmensa. Gracias a todos ustedes, a todo el programa en general, a los jueces, Andrea, al público. En fin, todos los que estamos en esta final somos unos ganadores. Estoy orgulloso de mi compañera, de mí mismo y por supuesto de mis compañeros que son unos fregones. Ya todos somos ganadores. Bueno, vamos a ver qué les parece, qué les dejó huella precisamente las estrellas bailan en hoy. ¡Vamos! Es la última vez que vamos a estar aquí sentados. Y la primera juntos. Y la primera juntos. Hemos hecho un gran trabajo, me siento feliz, me siento orgulloso tanto de lo mío como de mi pareja. Aprovecho para decirte que te agradezco mucho que hayas sido mi compañera. La verdad, mejor compañera no pude tener. Yo, independientemente de que sea una de las mejores experiencias de mi vida, lo que me llevo de esta experiencia no solo es aprendizaje, sino también son personas, son amistades. Agradecimiento infinito a nuestros maestros, a ustedes, a la producción. A mí tampoco me pudo haber tocado mejor pareja. Lo digo, lo repito. Gracias por todo, gracias por tus enseñanzas. Tu disciplina, tu entrega, tus ganas, tu carácter, tu personalidad, pues hicieron que esto fuera aún más bonito, la experiencia. Me llevo en el corazón a una gran mujer, a una gran compañera. Ejército Morado, gracias por todo. Los adoramos también a esta pareja. ¡Dania y Marco, disfruten mucho! Último baile, gran final. Estrellas, a bailar. ¡Dania y Marco, paisanos! Lo han hecho tan increíble durante toda la temporada. Otra pareja que también... Orgullosos de conocerlos, orgullosos de todo lo que han hecho. Gracias por ser parte también de la familia de hoy, de las Estrellas Bailan en Hoy. Y les deseo también lo mejor en sus carreras. Los queremos seguir viendo. Seguir viendo aquí en el teatro, novelas, tú. Sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Gracias. Ya todos somos ganadores. Gracias a los jueces por sus palabras, por sus consejos. Hemos crecido demasiado. Y gracias allá en casita, gracias, gracias por estar aquí. Feliz, agradecido, contento en toda la experiencia, en todo el sentido de la palabra. Y bueno, pues nada, lo entregamos todo. Estoy satisfecho, feliz, orgulloso de mi pareja. Y como dijo Andrea, esto para mí el mayor logro y la mayor ganancia es el aprendizaje y como artista, ¿no?, el crecimiento que te da esto. Los amamos, chiquillos. Vamos con usted, Maestro Roberto. ¿Quiere que les diga algo? Sí. Miren, les deseo lo mejor del mundo porque nos han dado muchas satisfacciones a través de sus actuaciones. Pero hay algo importante que les tengo que decir. ¿Qué? El carisma que tienen ustedes es increíble. Han rugido en esta pista como dos leones. Así que les deseo la mejor suerte del mundo. Calificación, Maestro. Ocho. ¡Latín! Dania, Marco, qué bonito coincidir con ustedes en este bello camino que se llama vida. Y más coincidir en la danza, que seguramente este arte los llevó al límite y los llevó a que superaran también sus miedos. Excelente coreografía, muy bonito. De hecho, todo su trabajo durante esta temporada lo hicieron muy bien. Y mi calificación para ustedes es un nueve. ¡Maestra Emma! Me gustó mucho y yo creo que el momento que están ahorita es increíble. Son ganadores. Pierdan. Creo que los que pierden ganan todo el tiempo. No dejen de bailar. Ganen o pierdan. No dejen de bailar. Hubo deficiencias, pero estuvo a muy buena altura. Ocho también. ¡Albertano! Son una pareja muy bonita. Son una pareja muy carismática. Y siempre a lo largo de esta competición han sido muy consistentes. Yo los quiero felicitar por su crecimiento y por el empeño que han puesto en esta competición. Mi calificación es un nueve. ¡Andrea de Garreta! Para mí son espectaculares lo que ha sucedido con ustedes a lo largo de cada programa. Lo que ha pasado con sus ganas. La fuerza que tienen en el escenario. Hacer a un lado su belleza. Es hermoso verlos juntos también. Lo que han logrado semana a semana. Incluso muchos primeros lugares. Y yo quiero hacer como este recuento de lo que son ustedes, lo que representan para mí. Para mí ustedes son un 10. ¡10! Pensamos que iba a ser puro 10.44. No está mal. Falta la decisión del público. Vamos a pedir, vamos a pedir votos. 44 que se suman a sus calificaciones. Impresionante este baile. Las cartadas, todo. A todos sus corazones. Corazones morados. Corazones morados, por favor, ejército. Nos vestimos de moraditos por ustedes. Necesitamos su 10. Necesitamos su 10, por favor. Voten por nosotros. En casita, en casita, por favor. Para mí ya todos somos ganadores, pero necesitamos un empujoncito para llevarnos eso. Venga, por favor. Todavía hay tiempo de votar, por favor. Voten por nosotros. ¡A votar, familia! Es momento de votar por Dania y Marco. Ahí está el código QR. Voten por ellos. Vamos contigo, Gali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!